Pero bueno, vamos a darle caña, señores, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal, hoy venimos a jugar un poquito más de chile, hoy me gusta más, en esta partida voy a ir más a gustarme, no, vamos a ir más a dar unos tiritos buenos, no, y bueno, estamos en el mapa de banco, estamos con Zermet, y vamos a ver que podemos hacer, lo dicho, en esta partida voy a ir más a gustarme, no, en esta partida voy a ir a matar más, sinceramente voy a ir a gustarme, como digo, y sinceramente va a molar, ya te lo digo yo, vale, esta gente que ya está puseando server, me gusta, vale, tenemos una persona de archivo, muerto el de archivo, nice, ahora es un server, vale, si, hay un server, flash, flash, go, flash, amigo, flashea, coño queda un agente del equipo en ya, el desactivador está asegurado ch 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 No Fuck, escucho el juego un poquito bajo También os digo, a ver, voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Esta gente, ¿vale? Esta gente que veis en mi equipo Este pavo de aquí, que ha ido rusheando ¿Vale? Este pavo A principios de ronda Cuando estamos baneando, cuando hemos empezado la partida Ha dicho, no muráis, please Pues ha sido el Ha sido el primero que ha muerto Es impresionante, es una locura, como digo La gente que va de sobrada, la gente que va de creída Me da un asco, literalmente Son los primeros Dice, no muráis, por favor Así como que Tranquilos amigos, que ¿Sabes? Y muere el primero El puto retrasado, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, voy a subirle un poquito, darme un segundo Voy a subirle un poquito el audio A mi voz, y también el audio Al juego, para que lo escucháis vosotros un poquito más alto No lo tengo en 7.1, ¿verdad? No, vale, es que lo escuchaba un poco bajo ¿Sabes? Pero bueno, como digo Vamos a pegar unos tiritos buenos esta partida Vamos a ver si nos podemos hacer bastante skill Estamos con Zermite Y nada, vamos a ver si la ganamos Como digo, está bastante complicada Más que nada, porque Literalmente me han tocado a putos retrasados En mi equipo, ¿no? Por lo menos el La A6, que ha sido el primero que ha hablado Literalmente que Diciendo no muráis Cuando ni siquiera empezaba la partida Y él Cuando empieza la ronda Es el primero que muere En los primeros 30 segundos de ronda La verdad es que está muy bien Pero yo que sé, tío Yo que sé, ¿sabes? Por cierto, voy a encender un poco la luz Porque He cambiado un poco La cámara En sí El tema de que se me vea y tal Decídmelo, comentaréis Si se me ve mejor Peor Diferente Bueno, diferente sí 100% además Pero si se me ve mejor O preferís como estaba antes ¿Vale? También me he cambiado el micro ¿Cómo no ha sido eso, cabeza? Bueno, a lo mejor le he pegado en el codo También te digo Pero bueno Está bien Vale, pues eso Creo que está tocado Espero que no me esté holdeando esto Aunque si es bueno Me va a estar holdeando Espero que no Espero que se haya ido También te digo No Vale, se ha ido Vale Vamos a ver si pillamos al pavo Vamos a subirnos rápido por aquí No, me caigo Vale Vamos a ver si pillamos a alguien por aquí Claro El primero que muere siempre Es que el típico, tío Es el típico, chavales Hola Solo queda un aliado Solo queda un aliado No Lo tenía por cuadrado Esta gente no ayuda una mierda Te lo digo Literalmente que me llega a dar la vuelta Tío, justo Y al pavo este me lo cargo también ¿Sabes? Fuck Más suerte, tío Más suerte Ya va Vamos a ver si podemos ganar Aunque sea, yo que sé Una ronda Yo que sé Sinceramente El típico equipo que no hace nada Solo hace morir, morir y más morir Y le he dicho Esta es la primera partida del día Oh, perdón ¿Hoy he subido un gameplay? Sí, hoy he subido un gameplay Hoy he subido un gameplay de un recluta ¿Verdad? Sí, pues Esa ha sido mi primera partida Esta es mi segunda partida Literalmente Voy a pillar Joel The Fischer Más que nada Porque si esta gente Pues yo que sé Muere siempre ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues Prefiero tener Joel The Fischer Que es el que por lo menos Menos Está tardando en morir ¿Sabes? Y yo que sé Por lo menos Puedes intentar ganar la ronda ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque literalmente Lo sé Ahora es muy fácil ¿Sabes? Pero bueno No sé Si esta gente quiere jugar así Pues jugaremos así Yo voy a gustarme Yo voy a matar mucho En esta partida Ya lo digo Pero vamos Que me toca la polla Porque realmente Así Bueno A muchos de vosotros A mí también Me ha pasado muchas veces Que os encontráis gente De este tipo ¿No? Gente que le suda Literalmente Ya sea una partida rápida Una no ranked Una ranked Todo lo que sea Le suda la polla Literalmente la partida Quiero decir Se las tira Roseando todo el rato Se las tira Sudándole la polla De una manera A la partida Que no es Ni medio normal Roseando todo el punto Roseando Súper rápido Muriendo los primeros 15-20 segundos Y sinceramente Eso toca la polla ¿No? Toca la polla Porque yo que sé ¿Sabes? Te jode la partida ¿Sabes lo que te quiero decir? Y más cuando va a poder remontar Porque si me dice Que está perdida Pues bueno Te lo paso ¿Sabes? Pero claro Desde el principio De ronda Que lo llevas haciendo Amigo Pues vete para Yo que sé Vete para una partida rápida Incluso Que las partidas rápidas No son Pues yo que sé Son para pasarla bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Son menos serias O algo Pero no te vengas A una no ranked O a una ranked A hacer esto ¿Sabes? Pues literalmente Te jode la experiencia Y te jode pues Un rango Te puede jugar Un rango Te puede jugar Joder muchas cosas ¿Sabes? Y como digo Esto Os habrá pasado Muchos Literalmente que No seré el único Lógico Pero como digo Vamos Mira Es que Mira Ya somos tres En el minuto dos De ronda ¿Sabes? No sé Sin más Sin más ¿Qué queréis que os diga? Sin más Mira Votando Terlindes Votando Terlindes Es que le voy a sacar Captura Tío Le voy a sacar Captura Literalmente Votando Terlindes En la segunda ronda Tío Es surrealista La peña Es surrealista La peña Es Puto surrealista La peña No sé Inténtala ganar Hace algo Para ganarla Ah que hay otra Aquí arriba Hay tres Aquí arriba Imagínate No sé No sé No sé Pero bueno Como digo Este tipo de personas Literalmente Que no sé Tío No sé Que le pasa Sabes Desde el inicio De la partida Jugando así Pero bueno Ya digo Que os enteréis Muy identificados Conmigo También os digo Bueno Vamos a aprovechar De que se les ha ido Uno A saber si muere Rápido la as Y por lo menos Podemos hacer algo ¿Sabes? Pero vamos Que es lo que os digo Que No sé Sabes lo que te quiero decir Mira Mirar esto ¿Sabes? Mirar esto Un Zermite ¿Sabes? Un support Pues mirar ¿No? También digo Cuando Cuando he dicho Es que a lo mejor Hay gente que lo malinterpreta Que no sé qué Te coges a un support Para cargarte Para hacer muchas kills No señores No Si yo ahora mismo Tengo la skill Que tengo Es porque Me van viniendo Quiero decir Mis compañeros No están cumpliendo Lo que es su rol Por así decirlo De personaje Y a mí me están viniendo Yo las estoy pegando Ya está No hay más Yo al que me viene Se la doy listo ¿Sabes? Hay veces que sí Hay veces que no Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo que sé Tampoco no le voy a disparar Por ser un support ¿Sabes? Pero yo que sé Si mis compañeros Tampoco ponen de su parte ¿Sabes? Pues ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Vamos a cogernos un Aquí nos pillamos Tío Vamos a pillarnos UFC Tío Hay que un lesión paso Tío Ya aborrezco El sonido del arma ¿Sabes? Vas a pillarnos un orish Tío Vas a pillarnos un orish Vas a rushear Super random Y listo ¿Sabes? Tampoco podía abrir Por arriba la anterior ronda Con el Zerman Ni nada Así que La habilidad tampoco La he podido utilizar mucho En estas dos rondas Más que nada Porque En la primera ronda Literalmente Que ha matado Todo el equipo Me he quedado yo solo En servers Y Uno me venía por arriba Y otro me venía por abajo Así que era casi imposible Y Y luego Claro Aquí En la segunda ronda Más lo mismo Quiero decir Mi equipo Nos hemos quedado tres Tenían todas las trampillas Electrificadas No teníamos ningún zache O si teníamos Estaba muerto 100% Y ya está Está No es más Pero bueno Lo que hay Lo que hay Yo como digo Yo que sé También me mola subir En De vez en cuando Estos vídeos Porque muchos de vosotros Me decís por Twitter Hostia Pues me ha pasado esto Hostia Pues me he encontrado A esta persona Que es un puto tóxico de mierda Hostia Para que veáis Que a mi también me pasa Chavales Quiero decir Es lo que tiene Sabes Y agacho la cabeza Y al siguiente game Sabes Y si pierdo puntos Por el rango Pues mala suerte Tío Que quiera que te diga Así es de este juego Pero bueno En el LOL Parece ser que también Pasa mucho Por Twitter Caramelo También quejándose bastante Con el tema Los AFK Que se queda Mucha gente AFK Y demás Es lo que hay Tío Tú tampoco Puedes hacer Más ¿No? Los reportas Listo Y ya está Sabes Aquí en el LOL 6 Ni lo puedes reportar Ya Porque no han insultado Ni nada Simplemente Pues se han tocado Los cojones Desde la ventana ¿No? Es que Estaba claro Hijo mío Estaba más claro Que agua También te digo Que se venga un pavo aquí Es bastante raro ¿No? Pero bueno He escuchado Nada He ido para la main Más que nada Porque he escuchado A una persona ¿Sabes? Abrir la ventana Entonces digo Pues me lo como No me esperaba Que iba a abrir Una persona Ahí en el aparcamiento ¿Sabes? Nada Pero fallo mío Igualmente Fallo mío Pero vamos Que lo que digo Que Contra esta peña Agacha el lomo Y si pierdes puntos Por más suerte ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay más No, por lo menos Esta ronda Fíjate Están haciendo algo Por lo menos Ah, no No había abierto la ventana No sé Escucho el juego El sonido ¿Sabes? No lo sé Pero eso Sinceramente Que veo que últimamente Muchos de vosotros Me enviáis Por Twitter Sobre todo ¿No? Me enviáis Pues eso Me habláis Por privada Y me decís Hostia Pablo Me he encontrado Con esta persona Que no paraba De insultar Hostia Pablo Me he encontrado Con esta persona Que yo que sé Que es un puto busteado Que estaba hackeando Chavales Yo no puedo hacer nada Quiero decir Yo soy un puto anónimo En ese sentido ¿Sabes? Bueno y en todos Yo no puedo hacer nada Ni yo Ni Ni caramelo Que hay algunas veces Que también me lo dice mucho Que le escribe mucha gente Como si fuese él Una persona Que trabajase para Ubisoft No Yo que sé Yo soy un creador De contenidos Chavales Yo no tengo Ni puta idea De como funciona El sistema de baneos Y como se banea Una persona Y yo no tengo Nada que ver con eso ¿Sabes? Así que Que yo no estoy diciendo Que este chaval Por ejemplo El pavo este Que haya empezado Diciendo Que no muriésemos Por favor Que no sé qué No sé cuándo Aunque muera el primero Y lo que sea Que tampoco Es justo Banearle Pero Ya sabéis lo típico ¿No? Una persona Súper random No habéis hecho nada Es tóxica Como vosotros O se empieza a insultar O se empieza a cualquier cosa ¿Sabes? Lo típico Yo no puedo hacer nada Quiero decir Yo sin más Yo soy un jugador Como vosotros Jugando a Hero 6 Al mismo juego que vosotros Ya está No hay más ¿Sabes? No hay más ¿Atrúneis por eso? Simplemente Simplemente aclarar En ese sentido Para todo el mundo Que me habla Sobre todo por Twitter Como bien he dicho antes De que yo no puedo Banear a una persona Yo no puedo banear A otra persona Porque haya hecho esto Más que nada Porque yo no trabajo En Ubisoft No trabajo En el sistema de baneo Y ya está Como mucho Lo podría banear Bueno Hablando con narco Podríamos banearlo Por el assist up ¿Vale? Porque el dueño Y demás ¿No? Y con pruebas Todo con pruebas Lógicamente Se puede banear A una persona ¿No? Pero como digo Yo No tengo nada Que ver con eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo Lo he dicho Es lo que hay ¿Sabes? Es lo que hay En el LOL En el CS En el Hero 6 Pasa eso En algunos juegos más En otros menos Y es lo que hay No tenemos que aguantar Sinceramente ¿No? Es una putada Sí, es una putada Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Bueno, venga Va Vamos a verle caña A tú Vamos a verle caña Voy a ver Chain Defense Yo puedo hacer algo más Porque sinceramente La ronda anterior Literalmente Que me he comido Una Polla Y nada Vamos a verle caña Le he hecho Voy a darle a forzar aquí Me voy a subir Bueno No, no hay gacha Fíjate que yo Tanto tiempo sin jugar Que no me acuerdo Ni como son los mapas Tú Es impresionante Nada Voy a darle a forzar En punto Incluso voy a ver Si puedo abrir aquí Si veo que no abre Absolutamente nada Me voy Bueno, pues sí abre Que hay veces Que esta pistola Escopeta Bueno, pistola Escopeta Cuando quiere abrir bien Abre bien Cuando quiere abrir mal Abre mal Y es así Vale Nada, es verdad Si soy Orich What the fuck Soy Orich Que me quito 5 de vida ¿Sabes? Literalmente Hostia, que acabo de cenar No Nada Abri las hatches Simplemente para tocar la polla Buah Me dejan los pinchos en la mano Bueno Ya sabéis que yo Eso es muy típico en mí Que me deje La habilidad sin poner O cualquier cosa Ya sabéis que Cuando me lío a hablar Y demás Se me olvida todo O la gran mayoría De las cosas Y se me olvida ¿Sabes? Que estoy jugando Al juego ¿Sabes? Vale Vamos a aguantar aquí Van a venir por abajo Van a pushear open area Yo creo Por cierto Ya se me tiene que escuchar mejor ¿Vale? Que el primer vídeo Se me tendría que escuchar mal En ese sentido Como roto Pero así decirlo Ya no se me debería Escuchar así De todas formas En los comentarios Me decís Y listo ¿Sabes? Un dron por aquí Sí, tengo el sonido mal Te oí el sonido bugueado Chavales Esa es esa ventana De ahí Ya que sé Por la de arriba Por la de arriba Pues estoy jodido Bueno Eso es Buena cobertura Estoy jodido Escucho el juego Claro, ¿sabes? No sé Si es un bug O el bug Este típico de sonido O sin más ¿Sabes? Soy la llave Amigas No lo sé Hay otra persona Vamos a subir A apoyar Aquí estamos Solo uno, creo Vamos a subirle No Se ha abierto El pavo Hay dos Ahí Si perdemos Y todo No ha cantado Perderemos Y todo También ha sido Aquí Aquí ha sido Dropeada Mía También te digo No sé Pero me ha hecho Muchas gracias Me ha hecho Muchas gracias Como digo El tema El tema De que el pavo Diga a principio De ronda Que no muramos Que no sé Que no sé cuántos Y en los primeros 20 y 30 segundos Literalmente Que muera El primero ¿Sabes? Siendo un arro Todo el puto Sitio ¿Sabes? Todo el puto mapa Sin tener Así decirlo Ni maldita idea De dónde está Yendo ¿Sabes? Pero bueno Lo que hay Tiene de Fisher Se puede hacer Perfectamente Por amigo Piquear Lo tiene detrás Amigo Madre mía Juega sin cascos Así que nada Sinceramente Quería comentar También esto Hostia Que me pongo Aquí la pata completa Nada Quería comentar Esto Sinceramente Que muchos De vosotros También Pues me habláis En este sentido Para pedirme Pues eso Que haga algo Contra esta persona Que haga no sé qué Contra la otra Simplemente comentaros Eso ¿Vale? Gracias por tanto apoyo Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo Que sinceramente Un gameplay Que no suelo Subir a esta hora Pero es lo que hay Nada Un like Una suscripción Se agradece Gracias por tanto apoyo Guapos Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Nos vemos gente Un placer Adiós